El Politécnico Gran Colombiano es una institución educativa que funciona de modalidad presencial y virtual con más de 50.000 estudiantes. Su principal objetivo es entregar acceso al conocimiento en los diferentes programas académicos durante 24 horas al día, los 7 días a la semana, sin restricción alguna. Estudiar a distancia no es fácil. Los estudiantes del Politécnico se conectan normalmente en horarios nocturnos y los fines de semana, ya que es cuando cuentan con tiempo libre para estudiar, por lo que necesitan tener acceso a los recursos necesarios para llevar sus clases a cabo. Esto era un desafío, ya que requería grandes inversiones de recurso humano para lograr buenas experiencias y cumplir con el objetivo de la universidad. A partir de allí, surgió la necesidad de innovar las herramientas tecnológicas para los estudiantes. En ese momento, los directivos del Politécnico Gran Colombiano se preguntaron, ¿se puede hacer mejor? En Sonda, sabemos que la respuesta a este desafío es sí. Llevamos más de 40 años transformando la calidad de vida de las personas a través del uso intensivo de las tecnologías digitales. El Politécnico Gran Colombiano decidió transformar a pasos agigantados la manera en que trabajaban los estudiantes con la virtualización de escritorios, una herramienta poderosa por medio de la cual el estudiante puede tener a su disposición cualquier recurso estudiantil de su computador. Con nuestra solución de escritorios virtuales en la nube, un estudiante puede ingresar con su usuario desde cualquier dispositivo tecnológico y disponer de las herramientas adecuadas en cualquier lugar, en cualquier momento y al instante. Antes de la virtualización, nos demorábamos mucho tiempo adecuando una sola sala. Una sala de cómputo de 60 equipos nos tomaba entre 3 y 4 días y el recurso de 5 a 6 técnicas. Este desafío lo logramos resolver gracias a la solución de sonda. En compañía de Dell y Bingo. Ese proyecto permitió mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y nuestros colaboradores. Esta solución permite centralizar la administración de los equipos, lo que ayuda a mejorar seguridad, estabilidad y robustez, mejorando las características de los equipos y registro de nuevas licencias a un solo clic. Este desafío se logró gracias a Sonda, en conjunto con Dell y Bingo. Apoya la calidad del estudiantado, la calidad de vida y la calidad de los recursos que se le ofrecen al polo. Somos diferentes, somos polo. Mientras que el resto se pregunta cómo será el futuro, nosotros lo estamos creando. Sonda, tecnología para soñar sin límites.